Un video que yo hice con los señores de Almanejo Colombia Que lo voy a dejar aquí En ese video Yo, nosotros estuvimos estudiando Que frenada era más efectiva Si a 60 o a 50 Y si se ganan como unos 4 metros Igual, les recuerdo que miren el video Porque ese video estuvo muy táctico, muy estadístico, muy bueno Muy preciso, muy profesional Que bueno, listo, ganamos 5 metros Ok, pero entonces para ese orden de días Entonces más bien pongamos los límites de velocidad a 20 O a 15 Ahí si mejoramos hartísimo el rango Mejoramos como unos 12 metros Buenísimo, entonces andemos todos a 20 No, ahí no está la solución Les tengo una solución mucho mejor Así como profesor se los digo Una solución mucho mejor ¿Por qué no más bien En vez de estar pendiente de los huecos ¿Por qué no miramos al fondo? ¿Por qué la Secretaría de Movilidad dice Vamos a trabajar en los huecos que hay Para que la gente pueda mirar mejor al fondo Y así puedan manejar, así puedan tener más ángulo de visión Y si uno tiene más ángulo de visión Evidentemente Uno no se ganó 6 metros Uno ahí se gana 200 metros ¿Qué es mejor? ¿200 o 6? Es mucho mejor 200 Ah, pero es que ahí no ganan plata ¿Ven? ¿Ven? Miren, si yo fuera andando Y estuviera pendiente de los huecos Mi visión va a estar aquí Donde dice zona escolar Máximo, pero máximo Donde está la flecha ¿Lo ven? Así es como nosotros los bogotanos Tenemos que mirar Siempre cuando estamos manejando Por lo tanto, claro Y si llega a atravesar un peatón Y nosotros vamos a 60 o algo así Obviamente no alcanzamos A reaccionar Pero si nosotros nos olvidáramos De los huecos Porque ya no habrían Digamos Podríamos hacer esto Y si yo hago esto Miren Todo el campo que me gano Obviamente 6 metros Es de aquí al poste Eso me gano yo Con la medida de bajar De 60 a 50 kilómetros por hora Listo De aquí hasta este poste de acá Ahí Ahí me gané 6 metros Pero con la medida que yo digo De dejar de estar pendiente De los huecos Yo mirar al fondo Miren, inclusive Si ven la señora de muletas Que vaya al fondo La veo perfectamente Si yo fuera mirando así No la vería en este momento ¿Lo ven? Si yo miro al fondo Los límites de velocidad Podrían ser muchísimo más justos Ir a 80 a 100 kilómetros por hora Podría ser el límite Fácilmente Bueno, yo obviamente También he sido profesor de teoría En una academia O sea, yo cuando estaba en la academia Yo era también profesor de conducción Pero también he sido de teoría Yo al frente del tablero Yo le preguntaba a mis alumnos Que pues en ese momento Eran peatones, ¿no? Ellos no pensaban como conductores Sino como peatones Y yo le decía Venga, ¿y usted por qué Se pasa el puente por abajo? Nunca me llegó nadie a responder Que era por pereza De subir el puente Jamás A mí que me decían No, es que a mí me da Me da miedo Que me roben Subiendo el puente Y los entendí Perfectamente ¿Listo? Ok Y entonces ¿Por qué el Estado En vez de ponernos a nosotros Unos límites de los y absurdos ¿Por qué no más bien Pone militares en los puentes Para que el Brian no robe? Me decía No me suba la ciclorruta Porque me roban la bicicleta Y yo dije Tiene toda la razón Y no les podía yo responder nada Y es que tienen razón Entonces que hagamos algo Militaricemos Las ciclorrutas Y los puentes Y así la gente Puede agarrar más Por su ciclorruta Se desocupa un poquito El transporte público Sería excelente Ah, pero eso no lo hace el Estado ¿Por qué? Porque no ganan plata ¿Ven? ¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy Vamos a hablar de cosas Divertidas sobre autos Aunque bueno El día de hoy No vamos a hablar de algo Tan divertido Ya que vamos a hablar De las cámaras Salvavidas Bueno Yo tenía una gran idea Para este video Se me ocurrió una gran idea Y era ponerle a hacer El reto El costalazo En la cámara De Bueno, la cámara salvavidas En cámara de tránsito ¿Qué era? Pues está la cámara Y se le ponía Un costal encima Para que la cámara No pudiera tomar fotos Ni pudiera registrar Ningún carro Eso obviamente No dañaba la cámara Ni nada Solamente La iba a mantener Tapada un rato Lo más era que llegara Un señor agente Y La retirara El costal Y listo Quería hacer ese reto Entonces hablé Con mi club Con el club De pasión B13 Hablé con los muchachos Y alguien Bueno Contactamos a un abogado A ver qué tan legal O ilegal era Y pues sí Nos dijeron Que eso era ilegal Porque eso era vandalismo Aunque la cámara No quedaba dañada Definitivamente Era algo de vandalismo Porque pues no iba a poder No iba a poder registrar Las fotomultas Ni nada de eso Y pues se iba a tocar Bueno Si es un pequeño acto De vandalismo Es obviamente sancionable Como obviamente Yo soy un bogotano De a pie O sea un bogotano normal Soy promedio Pues obviamente La ley Si me cae a mi encima Entonces bueno Si obviamente Pues uno Como no le hacen Ni justicia transicional Ni tampoco A uno le hacen Una ley Con el nombre De uno y todo Cierto Entonces pues obviamente A mi si me hubieran Perjudicado bastante Por haber hecho eso El reto estaba buenísimo De seguro el video Ha sido súper divertido Pero realmente Bueno Investigando con abogados Y eso no lo pude hacer También tuve la La idea De poner a un amigo O algo así Encapuchado Y que lo hiciera Y yo lo grababa Pero también me dijeron Que eso era O sea ser cómplice De un acto de vandalismo Como celebrar eso Entonces también Me hubieran Perjudicado mi canal Por haber hecho eso Por lo tanto No lo pude hacer No pude ser El inventor De el reto Del costalazo En la cámara de tránsito No pude Lo siento Pero igual No me iba a quedar Callado Ante este mal hecho Que está haciendo La Secretaría de Movilidad Junto con Peñalosa Y el Ministerio de Transporte Imagínense Que de regalo De diciembre Nos pusieron Unas cámaras Nos pusieron 69 cámaras Para tomarnos fotos A todos los carros Que cumplamos Que hagamos Alguna infracción De tránsito Supuestamente ¿No? Pero ojo No se vayan A dejar robar Solamente 11 cámaras Están funcionando O sea Solamente 11 cámaras Tienen El permiso Del Ministerio De transporte Para poner Comparendos 11 es a 69 Entonces se las voy a mencionar Para que ustedes tengan Mucho cuidado Bueno Una queda En la carrera séptima Con calle 94 Ahí el límite De velocidad Es realmente absurdo Es nomás 30 kilómetros Por hora Ahí es donde Se abren Tres carriles Sin semáforo O sea Viene semáforo Semáforo Un trancón Un trancón Y ahí es donde Destapa el trancón Y son tres carriles Como 10 cuadras Sin semáforo Donde uno Fácilmente El límite De velocidad Podrían ser Unos 90 O 100 kilómetros Por hora En mi experiencia Como conductor Y como profesor De conducción El límite Ahí bien Podría ser 90 a 100 Si uno pone Andar a 130 Por ahí Ahí si ya Se pierde Como el norte De hacia donde uno va Si o sea Ya como que La vista del ser humano Ya se empieza a enfocar Mucho Y como que Se pierde la vista A los lados Pero si uno anda A 70 80 Va súper relajado Si uno va a 60 Va casi quieto De hecho Pero no Para ellos El límite Es que 30 kilómetros Por hora ¿Lo pueden creer? Bueno La otra es En la primera de mayo Con Boyacá Ahí el límite De supuestamente 50 No está tan corrido De lo que debería ser Aunque algo más justo Sería unos 80 kilómetros Por hora Luego En la Boyacá Con Américas También 50 kilómetros Por hora Ahí se la ley También está Un poco bajo Podrían ser también Unos 80 kilómetros Por hora La otra es En Suba Donde ya se empieza A acabar Bogotá Ya el fin del mundo Allá Calle 139 Con transversal 136 O sea Donde los taxistas Dicen que allá no van Dice que el límite Es a 40 Esta es una calle Medio residencial Realmente Si está bien Ese límite Es el único De los De los Límites De las cámaras Que están Supuestamente Avaladas Por el Ministerio De Transporte Donde Realmente Está bien Este límite Bueno La otra es En la carrera 68 Con Américas Bueno Si ustedes se dan cuenta Bueno Hay también El límite Es 50 kilómetros Por hora Supuestamente Y Daitán Podría ser 80 kilómetros Por hora Si las vías Pues obviamente Estuvieran bien Y la otra Es en la carrera 33 Con 41 Sur Bueno Esta es una calle No sé si ustedes han visto Pero la auto O sea Uno va por la MQS Y se divide La autopista sur Y la 33 Si sale otra La 33 Es una avenida Medianamente rápida Y el límite Podría ser fácilmente 60 kilómetros Por hora Me parece lo justo Si ya Empezas a andar 80 Si ya estás Un poco desfasado Un poco loco 30 kilómetros Por hora Es lo que ponen Ellos ¿Lo pueden creer? O sea Son límites Bastante absurdos Si a ustedes Los llegan a multar Con alguna otra cámara Que no sea en la dirección Que yo les dije Pues por ahora Seguramente Cuando llegue enero Ya habrán más cámaras Autorizadas Pero por ahora Esas son O bueno Ustedes pueden apelar La multa Apelar la multa Para que pues obviamente No les cobren Esa multa Sería injusto ¿Listo? Otra por la cual Ustedes pueden impugnar Esa multa Si la cámara Este avalada Por el ministerio de transporte Es que Tienen una señalización Que diga Que a 500 metros De distancia 500 metros De distancia Tiene que decir Detección electrónica Listo Es un aviso blanco Aquí se los voy a dejar Listo Ese aviso blanco Tiene que decir Que a 500 metros Hay detección electrónica Si no está señalizado También pueden impugnar O sea Realmente Estas cámaras En este momento Está muy fácil de impugnar No se vayan a dejar Robar Del estado Bueno ¿Qué van a leer Estas cámaras De multa De fotomulta O sea ¿Cómo le sacarían Una multa? Bueno Son 5 factores El número 1 Por exceso de velocidad Realmente pues Como les dije ahorita No Es totalmente absurdo El límite de velocidad Excepto en uno de los puntos Que es la calle 139 Con transversal 136 De resto De resto Los límites de velocidad Son totalmente absurdos Sobre todo el de la carrera séptima Que es 30 Donde uno podría andar A 90 A 100 Fácilmente O sea Sin ser imprudente Increíble Bueno La otra Si ustedes no tienen El SOAT vigente Resulta Que digamos Yo tengo dos carros Bueno Los que siguen mi canal Saben que yo tengo dos carros El blanquito El Centra Y este pues Que es el Twingo Bueno Obviamente Esos autos A estos autos Les vale el SOAT Entre 380 mil Hasta 450 mil Ahí va en ese rango Realmente bueno Creo que a las motos Les cobran más caro el SOAT No sé si a los autos De más alta gama Ahí si Aquí en los comentarios Pongan Porque no sé si a los autos De alta gama No sé un BMW Deportivo Un Camaro Algo así El SOAT sea todavía más caro Listo Pero pues Obviamente Digamos Nosotros que somos De clase media Que tenemos obviamente Un carrito de clase media No entiendo Porque 400 mil pesos Tenemos que sacar De nuestros bolsillos Una vez al año Para mantener el auto No entiendo No entiendo Eso es muy caro De hecho Hay un estudio Que dice que solamente El 50% De los autos Aquí en Bogotá Cumplen Con ese requisito De tener la tecnomecánica Y el SOAT vigente Porque es otra multa Que ponen Si usted tiene la tecnomecánica Sin O sea Desactualizada O sea No tienen la tecnomecánica vigente También le sacan multa Pero hizo un estudio Que dice que solamente El 50% De los autos Que ruedan Aquí en Bogotá Tienen ese permiso Y si eso es aquí en Bogotá Imagínense en otras ciudades En Cali En Pereira Imagínense eso Por allá Deben de ser Toda menor la tasa Ahora ¿Por qué la gente No cumple con esto? Porque es muy caro Entre SOAT y Tecnomecánica Para un auto De clase media Como estos Esas dos cosas Salen en 700 mil pesos Obviamente un carro De clase alta Pues obviamente Pues si tiene pal whisky Tiene pal hiero Pero yo digo La gente que tiene su Forfiesta Sukea picante Bueno Carros De gama media Les toca pagar demasiado Nos toca pagar demasiado 700 mil pesos Más o menos Las dos cosas De 600 a 700 mil pesos Entonces Eso más o menos Son como unos 200 dólares Imagínense 200 dólares Pagar al año Para poder rodar En la ciudad Son dos cosas Que realmente No utilizamos En el SOAT Generalmente no se utiliza A menos de que Pues Dios no quiera Uno sufre un accidente Eso es muy caro Miren la gente Que cada vez Está más endeudada Digamos Yo cuando hablo Con mis alumnos La gente Realmente Anda apenas O sea La gente de clase media En este país Anda apenas Tienen apenas Para pagar Su cuota Al banco De su apartamento Su cuota Al banco De su carro Y ya el banco Con eso Ya les quitó Gran parte del sueldo Tras del hecho Si tienen hijos Pues imagínense Hay que mantener A los hijos Además de mantener A los hijos Tienen que pagar El predial Del apartamento Que los prediales Aquí en Bogotá También son carísimos Injusto Y además de eso No llegan Y dicen No tras del hecho Tras de que usted Tiene que pagar SOAT Y tecnomecánica Imagínense Por eso solamente El 50% De los carros Cumplen con esto Porque son medidas Muy caras Es muy caro Mantener un auto así ¿Listo? A ver ¿Cuánto podría valer Un SOAT bien pago? Un SOAT bien pago 100 mil 150 mil al año Eso sí Pero no vale 400 mil pesos Imagínense eso Y una tecnomecánica Bien pagada 50 mil pesos Porque igual ¿Qué es eso? A ver Es la tecnomecánica ¿Uno qué hace? Le paga a alguien Para que le critique A uno el carro O sea Uno tiene que pagarle A un CDA Un centro de diagnóstico Automotriz Para que le evalúe A uno el carro Si le salió bien Tiene que pagar 200 mil pesos Y si le sale mal Entonces además de pagar 200 mil pesos Tiene solamente 5 días hábiles Para arreglar el carro Si un daño Daño fácilmente Sale por 200 400 mil pesos Si es un carro viejo De repuestos difíciles De conseguir Le puede salir Por un millón de pesos El arreglo Entonces en el mejor De los casos Son 200 mil Si el carro le salió mal Tiene solamente 5 días Para mandar arreglar el carro Si no se vence La tecnomecánica Y tiene que volverla A sacar otra vez ¿Eso es justo? No No es justo Realmente no es justo Es algo muy caro Entonces la tecnomecánica Bien paga Porque eso lo debería pagar El Estado Al fin y al cabo Él es el que le importa Si uno tiene el carro Bien o mal ¿Listo? ¿Uno tiene que pagar Para que le critiquen A uno el carro? No me parece justo Pero bueno Digamos que sí Porque el Estado No puede mantener eso Supuestamente 50 mil pesos Bien pago O sea que entre las dos Cuadas 200 mil al año Sería mucho más justo Que 600 700 mil pesos Al año Así si la gente Cumpliría más Una cosa que multan Estas cámaras Es pasarse el semáforo En rojo Ojo En rojo No en amarillo Y les voy a decir ¿Por qué no en amarillo? El amarillo ¿Qué quiere decir? Precaución Pase con precaución ¿Listo? Por el contrario El rojo Si quiere decir Deténgase ¿Listo? Entonces Amarillo es precaución Y rojo deténgase Por lo tanto Si usted pasa en amarillo No le pueden poner multa Pero si se pasa en rojo Obviamente Esta sí me parece muy justa La primera de las cuatro Que he mencionado Que es justa Y bueno Otra cosa El pico y placa Es otra medida Que Que pues obviamente Cubre esta cámara El pico y placa A ver A ustedes les parece justo Tener un carro Comprarlo Pagarle cuotas Pagarle eso A tan caro Pagarle esa tenomecánica Tan cara Y solamente se lo van a sacar La mitad del tiempo O sea Un día sí Un día no Un día sí Un día no Pregunto yo ¿Les parece justo? Ahora se inventaron Que si usted tiene plata Si usted paga Cuatro millones de pesos Al semestre Semestral o anual Algo así Usted Tiene derecho A sacar el auto Todos los días Y no tiene pico y placa Si se supone Que el pico y placa Es una medida Para el medio ambiente Y para evitar Trancones Supuestamente Bueno Ahora ¿Cómo debería de ser Los límites del ocio? Bueno Ya les mencioné ¿No? ¿Cómo deberían de ser? ¿Por qué? Bueno Yo desde que tenía 18 años Llevo siendo profesor De conducción Llevo enseñándole a la gente A manejar desde que tenía 18 años Ya tengo 23 Ya voy para 24 Entonces Evidentemente Llevo 5 o 6 años Viendo las calles Todos los días Recorriéndolas Me conozco el tráfico de Bogotá Me conozco las calles Por ejemplo Muchos puntos Donde pusieron estas cámaras Es lleno de trancón ¿Sí? O a veces Es lleno de trancón Y donde pusieron la cámara Es donde Preciso destapa el trancón Ejemplo La séptima con 94 Donde el límite es disque 30 Y Preciso es donde se destapa Y uno puede Bueno Y puede andar a 80 90 fácilmente Suave Sin ser imprudente Ni nada Y ponen el límite a 30 Dígame si no son dañados Al poner ese límite así ¿Por qué en vez de siempre Echarle la culpa al conductor De todo? ¿Cierto? Porque es que siempre Le echan la culpa al conductor Por cualquier cosa Así el otro tenga la culpa A uno Le meten el carro A los patios Mientras Mientras se aclara la situación Todo eso Siempre uno sale a deber Entonces Darnos a nosotros conductores A aceptar su abuso La gente aquí no protesta O algo así Los grandes gremios Pero que yo sé Ellos también son muy inteligentes Y pusieron a pelear A los dos grandes gremios A Uber Y a Los taxistas Los ponen a pelear entre sí Pueblo contra pueblo Y ellos mientras tanto Nos siguen atracando A nosotros Este mensaje Bueno obviamente Eso también pasa por colocar A los señores Al señor de secretario de movilidad Ministro de transporte O ministra Yo no sé qué era eso A dedo Les apuesto a que el ministro La ministra A que el ministro La ministra de transporte El secretario de movilidad Ni siquiera ellos manejan Ellos tienen su propio conductor Que les maneja O si ellos manejan Manejan automático Les juro que eso debe pasar Estoy casi seguro Que eso sucede En vez de eso El secretario de movilidad O el ministro de transporte Debería de ser alguien Que se la pase En la calle manejando ¿No creen? O sea un profesor de conducción O un taxista Podría ser El ministro De transporte O el secretario de movilidad Pero no En vez de eso Cogen al man De la familia Yo no sé qué Y la ponen ahí A mandar Y el man Maneja automático No sabe manejar mecánico O si no tiene conductor Ni siquiera sabe manejar Pero eso sí Lo colocan ¿Les parece justo? No, no es justo Y por eso es que colocan Esas leyes tan malas acá ¿Y ustedes qué harían? Para mejorar aquí el transporte Reducir la accidentabilidad Y además De eso No robar a los conductores No hacernos este abuso Que nos están haciendo Si usted quiere circular Tiene que pagar Un pocotón de plata Para cumplir con los documentos Que no son necesarios realmente Bueno Bueno El SWAT sí Pero pues no debería ser tan caro Es que le tiran muy duro También Díganme ¿Qué les pareció el video? Y pues bueno Compartan Compartan Para que más gente vea Que pues de verdad Los conductores No nos quedamos callados ¡Gracias!